El Comiso de Ciencias de Puerto Rico presenta hoy un logro significativo para Puerto Rico de los gobiernos privados de sobre 225 mil pruebas PCR molecular. El Estado, el gobierno federal, pide al Estado 2% de su población por mes. Así que si hiciéramos eso desde que empezamos, yo llevo tres meses, pónale dos, tres meses, sería 64 mil pruebas por mes multiplicado por 3, 224, posiblemente 240 mil pruebas un poco más. Y eso estoy hablando únicamente de los laboratorios privados, eso no incluye el Departamento de Salud. Así que en Puerto Rico hoy muy probablemente tengamos sobre 60 mil pruebas PCR hechas en los últimos tres meses, un logro gigantesco para propósito de la población, más del 2% que exige el país. Así que, y eso sin hablar de las serológicas que se han hecho una gran cantidad. Una vez más, el esfuerzo de los laboratorios privados, los laboratorios de referencia, el Departamento de Salud y el esfuerzo de Puerto Rico en favor de tener datos para producir información para dirigir un país en su reforma profesional. Vamos a tomar las medidas, precisamente por eso es que estamos tomando las medidas y el monitoreo de estas personas va a ser inmediatamente, si van a estar en los 14 días en el monitoreo. Pero es importante destacar que vamos a permanecer con que todos los vuelos internacionales y domésticos lleguen a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, como están llegando hasta ahora. Los vamos a mantener todos aquí, que fue la autorización que nos dio la FCC, para que se hiciera a través del Aeropuerto Internacional. Importante, van a haber vuelos, ya nos lo hemos visto, nos lo ha indicado el presidente de Aerostar, que lo que vislumbramos es que a partir del 15, aunque ya están llegando bastantes vuelos, ahí aumentando, pues esperamos que aumente la cantidad de pasajeros y de personas que lleguen a Puerto Rico. Por eso lo queremos hacer con tiempo suficiente para que se hagan las pruebas. Si no se la hacen, estarán en cuarentena por los 14 días.